¡Hey, hey! Buenas noches, ¿qué tal? Pineapps y Tomadachis del canal. Estamos aquí en un nuevo video más, en esta ocasión de carácter informativo, respondiendo algunas de las tantas preguntas que ustedes han hecho en el post que llega a ser en la sección de comunidad en la parte del canal. No sin antes empezar, aunque ya hemos empezado. ¡Feliz año 2022! Espero te la estés pasando súper genial con tu familia, porque, pues al parecer, al menos en mi país, a finales de este mes, nos estarán regresando a convivir con la sociedad, por más loco que suene. Entonces, simplemente es eso. Si no llegas a ver las preguntas que se llegaron a plantear en ese post, ahorita les voy a dar contexto un poco más adelante de qué iban, pues es porque simplemente lo cae bien en todo este video y tenlo muy bien en cuenta, porque no quiere extenderlo de forma innecesaria, con más preguntas y más preguntas. Creo que eso quedaría mejor para una segunda parte. Y hablando de segunda parte, si es que te llega a gustar esta primera, pues me gustaría que dejaras un like o un comentario en el cual yo pueda decir, ¡Oh, vamos! Si le gustó, vamos a hacer una segunda parte. Entonces, ¿cabe decir eso? Espero te esté gustando o te llegue a gustar, y te llegue a ayudar sobre todo a los problemas que llegues a solventar con tu Xbox 360, partiendo de las preguntas que ha hecho la comunidad. Sin más, ¡comenzamos! Primera pregunta de nuestro compañero Paxqualtete, ¡saludos! Una vez que lleguen a cerrar los servidores online totalmente de la consola, ¿qué pasará con los juegos, DLC y otras cosas relacionadas? ¿Cómo se haría para descargar juegos si ya no hay online? Y esta pregunta tal vez ya no la haya sacado completa, pero la pregunta para mí fue, ¿cuál era mi interfaz favorita? Bueno, lo primero es que, sí, técnicamente cuando lleguen a cerrar los servicios de forma completa en Xbox 360, digamos, ya no se puede cerrar la tienda, como en un principio, perdonad, se planteó para PlayStation 3 y PlayStation Vita que al final se sobresaturaron las tiendas y las dejaron por alguna extraña razón abiertas, vamos, ahí se vio la doble cara del dinero, pues pasaría casi lo mismo con Xbox 360, pero conociendo a Xbox, papi Xbox, pues principalmente es que nos darían un comunicado creo que un año antes, hay que ser justos, no creo que sean tan descarados, pero si nos dan el aviso con un año antes de que van a cerrar los servicios, creo que nos daría el tiempo suficiente pues para bajarlos, concretamente si llegan a cerrar en ese tiempo ya después los servicios, vamos, estoy redondeando esto, pues tristemente no se podrían volver a comprar los juegos a menos que no sean una consola de nueva generación, me explico, hay algunos juegos que sirven todavía de funge con la tienda para Xbox One que están almacenados en el mismo servidor junto con Xbox 360, por ejemplo, si compras Let's 4 Dead 2 o juegos retrocompatibles, vamos a ese ejemplo, pues simplemente te va a dejar descargarlos en tu consola de Xbox One o Xbox Series S o X, al menos si aún se sigue permaneciendo esa retrocompatibilidad con dicho juego. Ahora bien, por ejemplo, con la saga de Halo Reach o, bueno, perdón, Halo entre comillas, mi favorito, pues sí, al parecer ya no lo vas a poder como tal adquirir de una forma con pago, pero sí si lo descargaste previamente en alguna otra cuenta, te va a dejar al parecer descargar la base de datos del juego y sí al parecer todavía esa cosa seguirá cargada en algún servidor, no de forma pública y tengo las pruebas suficientes, resulta que hace unos días, pues yo adquirí un disco duro, para no hacer el cuento largo, en ese disco duro dije, ¿sabes qué? voy a descargar juegos que hace mucho descargué y ya no estaban en la tienda. Curiosamente uno de ellos fue Ice Arena Mecca, World of Tanks y The Fiance, pero estos juegos también penden de un hilo, porque muchos de los mismos, como en todo el bazar, están conectados a servidores de las compañías, ya sea EA, en el caso de PVZ, Garden Warfare, o pues en su caso con The Fiance, ¿qué ocurrió? Pues que también conectaba con alguna parte de los servidores propios del juego para descargar una base de datos, la cual si no tienes, directamente el juego no funciona, entonces me quedé muy XD, porque a pesar de tener el juego ya de forma digital, que ya no está disponible para la tienda, pero que sí estaba en mi historial de descargas, ya no me dejaba jugarlo, porque técnicamente esa base de datos había desaparecido de las interfaces de sus servidores, entonces me quedé con un juego inútil, en su caso a diferencia de Ice Arena Mecca, sí me dejó funcionar y me conectó directamente a los servidores principales, en resumidas cuentas, pues no pasaría mucho, pero en un tiempo dado sí, literal ya no habría ninguna forma de descargarlos, si se llegue a quitar todo el soporte, incluso a base de internet, con el que funcionan esas descargas, ya no se podrían volver a gestionar, o a volver a conseguir, y pues cómo sería para descargar juegos, ya creo que la única forma para obtener juegos de esa manera, sería pues tristemente pasándonos a un método ilegalísimo, vendría siendo RGH o el flasheo de la lectora de la consola, en cuyo caso pues sí, sería la única forma, si es que ya no hay ningún apoyo, el RGH ya vendría siendo la mejor opción para tener una 360, pero no se ve algo muy prometedor en su caso, dado que Xbox le sigue dando un buen mantenimiento a los servidores, y es de la misma rama Xbox, gracias a la retrocompatibilidad, podemos seguir rezando porque viva esta consola, y por finalizar, la última pregunta, pues vamos, ya llevamos 5 minutos solo respondiendo a una, si mi interfaz favorita fue la de hace 7 años, que curiosamente es la misma que tenemos hoy en día, pero tenía más publicidad, se veía más llamativa y era más viva, vivasa en sus colores, al parecer yo ya no tengo ningún clip, ni nada retomado a esa interfaz, así que la estaré sacando de otros videos, que lleguen a encontrar en internet, créditos a los videos, principalmente, por favor que no se olvide ponerlos. Segunda pregunta, y esta va de GameXPSN, me gustaría saber si hubo proyectos cancelados para esta consola, como juegos, accesorios, también sobre unos que se consideren valiosos, como para tener una colección, y si, realmente desde mi punto de vista, te daré, te diré primero dos accesorios, dos, te diré tres, vamos, vamos honestos, pues el primero vendré siendo el Kinect, esta cosa la encuentras en madres a Tianguis, y no es como un accesorio cancelado, pero si es especial, porque si no tienes una diadema o micrófono para hablar, esa madre no solo sirve para tomar imágenes, y mandarla por mensajería desde el 360, sino que también te sirve para charlar, entonces viene siendo bastante genial tener un Kinect, a pesar de que ya no se use mucho ni con sus juegos, pero si como medio de multimedia, eso nada, y algo medio extraño, y a su vez también, te recomiendo que con otro accesorio, esto más para las Xbox Arcade, o bueno, las primeras Xbox, que no contaban con una interfaz de internet, pues, allá había un adaptador de una USB, en el cual tú conectabas a uno de los puertos del 360, y fungía como una interfaz de red, en el cual ya vamos, la señal del Wi-Fi iba a la consola, porque antes era de a huevo conectarla por cable, entonces queda curioso para esas consolas, y por último, y para mí, aquí viene dos en uno este accesorio, y es que vendrán siendo dos técnicamente, para centrarme, sí, hay un accesorio que a mí en lo personal me gusta bastante, sobre todo la calidad, y que a día de hoy puedes decir lo más cercano a los Reels, que aparecen en Instagram, o cosas por el estilo, promocionando el Forza Horizon 5, que vienen siendo los volantes, en este caso, para 360 existió un volante inalámbrico, que también fungía en parta Kinect, por eso se relaciona con lo primero, y pues, es muy cómodo, es lo que estuve viendo en las reviews, se siente bastante cómodo, y salió originalmente para el Forza Motorsport 4, que ahí, dato curioso, es un juego que deberías de considerar para tener una colección, junto con Halo 4, Halo Reach, Bioshock Infinite, el Chavo Kart, por más loco que suene, el Chavo Kart, y, sobre todo, Mirror's Edge, estos son solo algunos de los que yo considero que deberíamos de tener, principalmente en nuestra colección, no sin antes mencionar, claro, el Forza Motorsport 4, con el que salió dicho dispositivo. Volviendo rápidamente un poco con los accesorios, pues simplemente para finalizar, cabe mencionar que, sí, hay uno que vale realmente la pena, y es algo ergonómico, ergonómico, y fácil de encontrar, sobre todo, vendría siendo la diadema para hablar, en todos los juegos que permita, la interacción con otros usuarios, de forma, con charla, o parties, y por último, si hubo proyectos cancelados, te dejaré, de todos modos, una lista en la descripción, para que tú los cheques todos, al menos te diré un ejemplo, para no alargar este video, de todas formas, pues, el más importante, y sobre todo, el que más me llamó la atención, de todo este catálogo, me sigue doliendo el día de hoy, porque no se tomó una decisión buena, vamos, es al parecer en este año, yo no sé si la información sea cierta, pero vamos a ello, y fue el Years of War Exil, o Exilio al parecer, este juego estaba previsto, para hacer el reinicio de la saga, pensando para usarse, con el Xbox, y su, vamos, accesorio de la Kinect, finalmente este juego, se canceló en 2021, y no se ha vuelto a saber nada de él, y pues creo, que hubiera sido, un fracaso absoluto, un juego de estas características, en el Kinect, sabemos que a día de hoy, en el 360, se aprovechó, de forma, 2-3 el Kinect, y siendo honestos, pues también hubiera salido, para el Xbox One Fat, porque claro, para los siguientes modelos, es, y, la X, pues simplemente, ya no se usó el Kinect, se descartó por completo, entonces, a tener mucha consideración, uno de los que a mí, en 2021, que se haya cancelado, supuestamente, este artículo, sí, me deja mucho, en qué pensar, me duele, la verdad. Vamos con la tercera pregunta, y es, en esta ocasión, Giri Tows, el que me dice, cuando ya la Xbox 360, no cuenta con más mantenimiento, por parte de Microsoft, está la posibilidad, de que pasemos nuestras consolas, a RGH, para jugar nuevamente online, o aunque le metas RGH, a la consola, no podrás jugar online, gracias. Pues les voy a comenzar, dando un poco el contexto, ¿qué es RGH? Y pues abreviado, vendría siendo el Reset Glitch Hack, vendría siendo en pocas palabras, un chip, el cual puedes ajustar a tu consola, y mediante un proceso, algo tardado, pues, la podrías, digamos, liberar, expandir, todo el potencial, que pues, originalmente no pensó Xbox, que se le podía aprovechar a la 360, desde acelerar, obviamente, lo que vendría siendo el ventilador, y un poco de ajuste a las velocidades del mismo, también puedes obtener una gestión de archivos inmensa, y sobre todo, a las miles de exposiciones que tenemos todavía, para cargar juegos y emuladores, a diestra y siniestra, en nuestra consola. Detalles aquí, pues, principalmente, y respondiendo la pregunta, sí, se podría, técnicamente sí, a ver, en PlayStation 3, si mal estoy, hace unos días se revivió lo online de algunos juegos, pero no te la lides, solo serían algunos, y no se haría como un nuevo servicio o servidor, porque curiosamente, los servidores de RGH, porque para los que, bueno, no les daré un contexto así, porque creo que hay una pregunta un poco más adelante, pero, vamos, los servicios de RGH, también funcionan mediante, o bueno, con conexión a Xbox Live principal, entonces, imagínate si el Xbox Live principal, deja de existir, yo no sé, si aún a ciencia cierta, se pueda seguir existiendo, o una cooperación entre RGH, y servidores originales, quedaría bastante curioso, pero, por ejemplo, juegos como los Call of Duty, o el TVZ, el Battlefield 3, cuentan con conexiones a servicios propios de las compañías, incluso GTA V, el juego que cerró el mes pasado, contaba con servicios provenientes de Rockstar Games, y justo cuando Rockstar cierra sus servidores para 360 y Play 3, originalmente, pues dirías, ok, pero si Xbox Live es el que provee los servicios originales, no debería de pasar nada, pues no, al parecer también las compañías tienen control, autocontrol, sobre todo, en sus videojuegos, y pues ellos deciden que quitar y que no, tal vez la comunidad los pueda revivir, y si es eso posible, yo estaría bastante agradecido, porque se harían una inmensidad de posibilidades con el RGH, entonces, pues sí, la respuesta a todo eso sí, sería posible, y sí, a la vez también sería funable, solamente ten en cuenta que si Microsoft se da cuenta, o Xbox, creo que estarían, no sé, tumbando las consolas de una u otra manera, aunque eso sería ya imposible, vamos con la cuarta pregunta, y en esta ocasión es Alexis Pro, que viene diciéndome, tengo una pregunta interesante, el Gold en Xbox 360 sale en 139, y en Xbox One o Series sale en 169, si compras Gold en 360, lo puedes dar en One o Series, la respuesta es sí, ¿por qué? principalmente esto yo lo descubrí también, hace unos meses, unos primos adquirieron desde su casa, o su tío, lo que sea, el chiste es que adquirieron una Xbox Series, y el detalle con esa consola, es que sí, los precios son excesivamente altos, y notamos justamente que, ellos al tener un perfil en mi 360, vieron que la capacidad para comprar una Gold, era más baja en la consola de 360, entonces, lo que hicieron fue comprarla ahí, y sí, se puede aprovechar esta característica, también en Series, pero ojo, solo por algunas razones en otras regiones, no se puede esta característica, o está limitado el comprar esta membresía de forma online en la consola, o simplemente te marca un error, ten muy bien eso en cuenta, porque al parecer, ya también los de Microsoft, han estado bloqueando este tipo de truco en otras regiones, coméntame por cierto, si tú puedes hacer este glitch, si es que tienes ambas consolas, One y Xbox 360, también como dato curioso, pues no cabe de más mencionar, que pues, hay igual errores en la tienda, que pues es triste, pero es verdad, pero esto es pagando, de todas formas, el cambio de Game Metals en 360, te permite un extenso de 13 caracteres, a diferencia de One a 12, pero eso ya está corregido desde hace unos meses, y pues, ya como dato, queda simplemente una curiosidad, que antes se podía hacer, pero hoy en día ya está corregido, y no, no te recomiendo probar, al menos no, si quieres que tu cuenta, por alguna extraña razón, quede con un bug, vamos con la quinta pregunta, en esta ocasión es Low Machine, que pregunta, hola soy un coleccionista de logros, me he dedicado a conseguir el 100% de logros en Xbox, he conocido casos que, hay gente que juega con modders, y se les desbloquean los logros, lo he visto en GTA IV, V, los Black Ops, y World of War, mi pregunta es, ¿alguien sabe cómo hacerlo? bueno, en pocas palabras, creo que sea donde va tu pregunta, y para no extender mucho esta, pues, la respuesta es, si se puede, y no simplemente jugando con modders, de hecho, es un gran riesgo, porque, por ejemplo, en GTA V, cuando alguien te llegaba a desbloquear los logros, básicamente del bazar, yo conocí a un amiguito, que en su caso, ya le dieron ban, estábamos literal en una sesión, y le dieron un ban en su cuenta principal, no a la consola, ten en cuenta eso, simplemente le suspendieron la cuenta por unos días, entre 60, pues, simplemente por haber alterado, estas características del sistema, si al parecer, no estás muy bien especializado, sobre cómo quieres jugar los juegos, para desbloquear estos logros, entiendo que ya no tengas tiempo, pero que también tengas en cuenta, que no es muy recomendable, el estar jugando con ese tipo de cosas, en el sistema, y sobre todo, si estás conectado al Xbox Live, que es uno de los sistemas más rigurosos, en cuanto a ese tipo de cosas, aunque vamos, yo tampoco voy a ser malo, te diré algunas aplicaciones, las cuales, tal vez no te ayuden en su caso, y lo digo muy entre comillas, a desbloquear lo que tú quieras, pero sí te podrán ayudar, a modear tus partidas, para que se te hagan más fácil conseguirlos, y esto no es técnicamente trampa, si ya no consideras el tiempo que tienes, pues, lo voy a considerar yo justificable, y unas de ellas son, Modio 5, no dejaré links, ni nada, simplemente diré los nombres, y ya está, y Horizon, que Horizon ya saben muchos, que también sirve para modear créditos, en Halo y demás, que pues, ya previamente van a cerrar, así que no tienen mucho sentido, igual es algo muy XD, pero lo sigo repitiendo, es muy cochino, y te pueden suspender tu cuenta, tú sabrás cómo usarás este poder, a tu discreción, y no abuses del mismo, pasamos con la siguiente pregunta, y en esta ocasión es Tom4x3, y tal vez a la última de este video, dice, voy a comprarme una Xbox 360, que el próximo año, vamos, nunca la tuve, hay cosas que se pueden hacer, y otras cosas que no se pueden hacer, en 2022, y muchas gracias por ver mi contenido, sobre todo, pues, las principales cosas que aún se pueden hacer, con una 360 original, sin chip, pues, vendría siendo ver YouTube, ver Netflix, obviamente con sus costos requeridos, si quieres ser premium o no, puedes ver Crunchyroll, una aplicación, pues, para ver animes, hay gente que no sabía, ahora ya lo sabe, si no puedes descargar Crunchyroll, en alguna de tu, de tu cuenta, o dependiendo de dónde vivas, región, etc., puedes ver tutoriales, de cómo hacer cuentas, vamos, de otras regiones, para que puedas disfrutar, de ese acceso, que da 360 a todas las consolas, que debería de darse, pero, por alguna extraña razón, el sistema ya no lo da, no es ningún tipo de trampa, simplemente es, este, aprovechar, pues, las aplicaciones, que deberían de estar también disponibles, para tu región, ahora sí que sí, pues, pasando, ya no, ya no podrías, lo que sí vendría siendo, entrar al navegador Explorer, por el cual, fue removido, literal, las licencias, o no sé cómo se les llamaba, licencias Live Web, las cuales te permitían, pues, acceder a todo tipo de páginas misteriosas, del propio sistema, de hecho, yo tengo que reconocerlo, en principios de 2017, cuando aún funcionaba, yo llegué a visitar Wikipedia, pues, para hacer algunas tareas, desde el navegador del Xbox 360, pero, ahí viene el dato curioso, también se pueden visitar páginas, algo curiosanas, guiño, 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 cochinones, entonces, pues, sí, esas cosas podías hacer, pero ya no, hoy en día ya no se puede, también puedes jugar, de forma online aún, en algunos juegos, que son free to play, en caso de, Doritos Crash Course, y Harnsway, por último, para finalizar, puedes personalizar temas, personalizar tu avatar, cambiar fondos, visualizar imágenes, reproducir música, incluso cuando estás jugando, y puedes gestionar una gran cantidad de archivos, y sobre todo, la tienes liberada, pero, pues, bueno, eso creo que ha sido todo de mi parte, realmente, hasta aquí dejaré las preguntas más, más, bueno, interesantes, recopiladas, de momento, que el que se lleva a responder en este video, si veo que te gusta, o veo que tienes apoyo, haré una parte número 2, simplemente, pues, para contestar las preguntas restantes, que son varias, y, realmente, será muy interesante rehacer, o replantear. Entonces, sin más, me despido, un saludo, un abrazo, y nos vemos en el siguiente, bien play, chao, chao. Un saludo, chau. Un saludo, chau. Un saludo, chau. Un saludo, Música Música